Muy buenas chavales, es Gramello y estamos en Rainbow Sexist Estamos con Pablete También está para ir en arco de fondo, aunque no está jugando Oye Que justo ha venido ahora en mitad de esto, pero bueno Están abajo en garaje, tú como primera opción, nos has odiado bastante Ah, no, bueno Ah, sabes que tal, veo Hay gente abajo No sé Sí, sí, hay gente abajo, gente abajo Vamos por trasera, ¿no? Sí, estamos entrando, hemos matado a Sofía O sea, perdón, a Alicia Me han salvado al hecho No cabeza, chavales Me estoy teniendo muy buena suerte porque me estoy encontrando toda la cobertura por medio, tío Bueno Volando, chaval Oh, fuck, sorry Es que, es que, es que vaya tela, tío Menos monos, solo ha de frío Lo que sea por llevarte la kill, hermano No, no, así se ve, mira Así sin querer Sofía Vale, bueno Ha sido daño colateral O sea, estaba disparándole y se me ha cruzado O sea, no soy fallo mío Oh, soy buena, soy buena No, no lo sé, eh Muy bien El Black viene en cabeza, tú Pocas veces se ve Vale, ya tela, nice, nice Ok, ok Vale, no creo que vaya abajo Oh, no ¿Te pillas un Zerma y yo me pillo en Zachel? Me encanta Bueno, pues me pillo... Nada, no te preocupes, mi amigo No te preocupes Sí, dice que no sé por qué se le ha puesto... Píllate el Zeda, píllate el Zeda Suelo pasar a veces A mí me pasó Y tú me dijiste No, no, eres un tóxico Uy, qué tóxico Pero es un buen ataque Hacemos lo que hacía con Valer Me tumbo... Bueno, lo que hemos hecho en el anterior mapa del canal Vale Me tumbo, abro y tú le pillas con los tobillos Pero no abras todo Porque soy... No abras todo Soy termita Ah, ya, ya Luego vas a poner tú las cargas, ¿sabes? Sí, me sé Vale, vale Te digo una cosa El equipo ha sido bueno en ese momento Porque ha reaccionado bastante bien, ¿sabes? Han ido todos atacando Hemos sido todos como gusanitos Uno detrás del otro Pero bueno ¿Qué amete de spawn me parece? No sé si eres tú No, tú estás bien, estás bien Vale Me carga cuatro en total Tú, madre mía, qué bueno soy O sea, tres enemigos y un aliado Casi un ace Yo ni uno, tío Eso es que soy... Pero no has muerto, ¿no? No, coño Yo no he muerto No he hecho nada Vale Te abro Vale Derecha, izquierda, ¿vale? Espera, espera, espera Vale, espera Vale ¿Estás? Sí ¿Muerto? Buena Pero no era ese ¿No? No Espérate, troneo Ey, se pone, se pone el bandi Se pone el bandi de la izquierda Le pega mucho, ¿eh? Están a un toque Muerto, 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 muerto Vale Peguéle un porro Está quitado, ¿vale? No, por la aquí No, si está el bandi muerto Madre mía, tú Qué liada, va Bueno ¿Aguanta que salgo? Mi niño volando, chaval Salgo, vale Ahí va Buena, ahí, vale Droni, aguantame un segundo Tengo gente azules, creo Vale, estamos por la trasera One on ping Es maestro One behind the table Yeah, he's in the table Tenemos a maestro aquí Que le voy a pulsear Vale, tenemos a Tenemos al otro de la escalera Will you, will you Muerto, muerto Vale, pulse a maestro Voy contigo Vale, plantando Último detrás de maestra Buenísimo ¡Vamos, mi niña! ¡Venga! ¡Eh, va, eh! Ha salido perfecto, chaval De 10 Y también hemos tenido un timing Que te cagas Porque justo cuando Hemos empezado A dronear al lesio Le ha venido el eco Por la espalda, ¿sabes? Estaba el eco En principal, tú Sí, sí Nice Otra vez, otra vez No sé qué ha dicho Que estás inspirado Si es brasileño Es como el español, tío Ah, ok, thank you Espirado Sí, ha dicho eso, ¿no? Estás inspirado Algo así Lo ha dicho brasileño En verdad El brasileño, tío Es como el español Fuera bromas, ¿eh? El portugués Es diferente El portugués No sé Me confunde El brasileño Y el portugués Te lo juro Ya, pero el idioma Es el portugués en sí Ah, vale Sabes a lo que me refiero Pues, escúchame Parece que te cagas Al español No me jodas Sí, eso sí Por ejemplo Yo estoy bastante acostumbrado a eso Es más, se me da bastante bien No hablar Porque el portugués No lo hablo ni de coña Pero sin entenderlo ¿Me puedes hablar en portugués? Que te voy a entender Eso sí Si me hablas rápido Igual que yo hablo español Ni de coña La verdad Pero sí ¿Por qué? Porque Badajoz Es una ciudad que está pegada a Portugal Literal Está a 7 kilómetros ¿Vale? Es más, los portugués ¿Eso cuánto es? 7 kilómetros ¿7 kilómetros? Menos Sí, o menos Eso no es nada O sea, te perdes ir En un momento Por ejemplo Los portugueses vienen aquí a cenar A ver las películas al cine ¿Vale? No, pero donde yo trabajaba Que era en el faro Que allí Eso es un centro comercial Bastante grande Está entre medias En plan Está en la ciudad de Badajoz Pero digamos Está casi en las afueras Pegada a Portugal Entonces todos los portugueses Vienen allí Entonces Hay muchos portugueses Que no hablan nada de español Entonces te tienes que Empapar sí o sí De aprenderte a ser portugués Vaya ¿Y te venía gente Que sabía portugueso? Claro, portugueses Pero muchísimos Por ejemplo Cuando yo trabajaba En el Pansan Company El 80% de la clientela Era portuguesa Los portugueses Son más de comer bocadillos Que hamburguesa ¿Qué? Sí, sí Tiene infras ¿Vale? He roto una A ver, pues si digo Baño Aquí arriba No queda nadie Vale Está conectado A ver Estás mirando arriba El jacuzzi ¿Verdad? Sí No, nadie Entra 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 Abriendo Entro con el otro Lo vale Aguanta Vale, tengo balas Han recargado Me he derrotado ¿Está dentro? Ah, no, no Vale Eh, Amaru Está dentro Dentro, feo ¿Sí? ¿Joni está ahí? Entro, feo Ok, coming, coming Amaru ¿Está ahí? Hola Vale Está en puerta doble Picasso, ¿vale? Nah, no es posible Sorry No sé a quién Estás interrogando, tío Me ha subido por arriba Sí, es la relación Javier es muy buen personaje Para eso ¿Sabes también el fallo Cualesío? El de los compis, tío Estaba interrogando Y no estaban diciendo nada Yo estaba literalmente Al lado de Amaru Creo que ahora que han interrogado Joder Yo me estaba quitando el pincho Y luego he paniqueado He paniqueado un poco Pero bueno Dos rondas en ataque Bastante bien Está bien, está bien Vale Y lo que te digo O sea, el portugués Lo puedo llegar a entender Eso sí Si es portugués cerrado Cerrado Eso no hay que lo entiendas Eso te digo yo Ya te digo yo Bueno, pero el tema de guardanapos O sea, que es un guardanapos ¿Eso qué es, tío? Me ha parecido Tengo la mente muy negra No, guardanapos Guardanapos es sevilleta Entonces, me he imaginado Hostia, escucha A mí me he imaginado Te lo juro ¿Lo puedo decir? Vale, dilo A un puto tronco De esto Una lechuga, tío Guardanapos ¿Me has dicho? Sí Un puto, un dildo, tío O algo así Tío, me pude Una lechuga Te lo juro, tío Guardanapos, tío Sí, guardanapos Es portugués A ver, igual no se pronuncia así Pero la palabra de sí Es guardanapos Pero eran bastante educados Casi todos los portugueses Vale Son educados Bastante educados, la verdad Yo te digo He trabajado en restauración ¿Cómo es? ¿Restauración? Hostelería, cojones Restauración, sí, mis cojones He trabajado en hostelería Bastantes años La verdad Único trabajo ha sido de eso Entre otras cosillas Así lo más Esto Ah, en verdad Sí, no tienen No tienen jäcker O sea, no tienen Bandit Thatcher Los portugueses son bastante educados La gente que me ha parecido más Toca pelotas y estúpida Los universitarios ¿Vale? Universitarios Españoles, sí ¿Por? Porque van decreídos Porque se piensan que se van a comer el mundo Porque están estudiando una carrera Y se piensan que son los mejores del mundo Y te tratan súper ¿Sabes? Vale, tela Me van a folletear Bien, trasera Traseras Vale Ahí pongo esto ¿Vale? No tiene detrás Si no puede entrar Tiene un escudo ¿Vale? No sé qué es Eso Sin duda alguna Los más asquerosos Que me daba asco Literalmente La asa a tu izquierda ¿Eres en la cabina? No, no, no Yo soy bandit Apoya el rook Apoya el rook No soy yo el rook Ah, vale Perdón No lo Está sola ahí Vale, tengo un escudo Esperemos que no es un puto glitch Es un glitch Me cago a la puta Pensaba que estaba más cerca, tío Necesitaría ayuda, ¿vale, Pablo? ¿Dónde? En main Cuidado con la estucha Van a abrir, van a abrir Ah, no, van a abrir trampilla Sí, abren trampilla ¿Ves? ¿Qué abren? Ah Como si estoy para aquí el glitch Bueno Nice ¿Ven para atrás? Sí, vete, vete Ya puedes reposicionar Lo ha hecho muy bien el Jager, tú ¿Han abierto o garaje? No, no, no Garaje limpio Lo que han abierto Es la trampilla de cerrado Buah, aquí hay que evitar un Fatcher Y no ganar rondas de ataque Mira el Jager cogiendo las cosas, tú Pues nada, 20 segundos a que venga Azules, ¿vale? Azules Sí Me tengo yo Vale, miro, Prince Muerto, uno, azules Ah, que feliz me ha saltado, Prince Buena Me ha saltado, tío Buena, buena, buena Uy, como menos mal ¿Por qué la haces ya? Qué buena ahí, el tobillito El tobillito de palo La P90, tú, lo que cuesta es matar, ¿eh? Sí Lo que cuesta matar es la P90, tú Es un santísimo Vale, vamos a ir a... No, arriba Arriba no, cocina Kitchen, kitchen, guys Pues yo iría y cocina No, cocina sí A cocina vamos Íbamos a ir a la oficina Que va, que va Te lo digo, ¿eh? No Estoy con la P90 volando Pablo, lo hemos pasado ya los 10 minutos No hace falta, ¿vale? Hace cosas estúpidas Pues voy con un Jager Y lo que te digo Me daba mucho asco los estudiantes Sí que es cierto que obviamente no era todo Pero un 60% de los estudiantes Un porcentaje bastante alto Eran súper estúpidos Literal que no te daban las gracias No te pedían nada, por favor Todo era como exigiendo Es en plan, tío Es como si Tú imagínate Yo soy un estudiante de estos, ¿vale? De la universidad Dame esto, esto y esto Ni las gracias Ni en plan Nada, nada Como si ellos lo supieran todo Y como si estuviéramos ahí Y eso sí Cuando nos daban el dinero Como si el dinero fuera para nosotros ¿Sabes? En plan Tío, o sea Yo estoy aquí trabajando para otra persona Que esto no es para mí, ¿sabes? What the fuck Súper estúpido lo he dicho Y he coincidido con todos mis compañeros en eso En todos, ¿vale? Porque he estado en sitios de De más comida rápida Y en otros sitios que eran comida rápida y Y digamos Cerveceo, ¿vale? A nivel de cerveza El tema de ver partido Mucha gente Y te lo digo La gran mayoría eran así Súper estúpidos Pero es por eso Es porque se piensan Que se van a comer el mundo, tío O sea, porque han hecho ya Bueno, están haciendo una carrera No sé qué les dirán A las universidades, la verdad Pero parece ser que, no sé Le dicen que son Qué buena Le dicen que son de otra clase O algo Porque se creen muy superiores La verdad No entiendo Ok No hay abiertas rotaciones, tío Hemos ido a A throwawayarla, ¿eh? Buen, buen, buen No, pero no puedes abrir rotaciones Ah, sí, eres bug Vale Tienen trofeos Buah, tío No podías haber entrado por toda la cabrón No puedo Ahí está Vale, han abierto Picasso, ¿eh? Bueno, está en el Picasso Pero está en el doble Picasso Claro, tío No puedo Vale, vale Esto no se tira, caramelo Dame caso No, ahora ya no Esto es ventana de cocina, ¿verdad? Creo que el prefer es que se va a llevar Tengo una hora peleando conmigo Eh, mucha mesa, tío Hala Hala, la hatch Tres guys upstairs Ok Twitch tocada ¿Es que abren? Arriba Esto es la trampilla yo, ¿vale? Bueno Aguantamos Pablete Continúa, hatch Eh, no, hatch Hatch Se ha tirado Se ha tirado Siéntelo ¡Princi! ¿Kicho? Uy, madre mía La que he fallado, loco La que he fallado, loco Lo siento, Pablo O sea, justo estaba mirando varias pasiones, tío ¡Un placer! Y buena partida Hostia, Spablete Nice ahí Uf, lo siento por la vendida, tío Lo siento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!